El canotaje de categoría escolar y juvenil que tiene por sede a Cienfuegos en la segunda jornada eliminatoria se efectuaron 15 hits a 500 metros en las tres categorías con destaque para Villa Clara, La Habana, Cienfuegos y Matanzas. Estos últimos campeones nacionales de las dos categorías durante tres lustros han visto en esta edición como los del centro del país preparados con intenciones de arrebatarle la hegemonía están muy cercanos en las cifras de embarcaciones clasificadas a la final. Sin embargo, los de la Atena de Cuba confían en poder preservar su hegemonía. Estamos parejos, estamos parejos y hasta el final no se sabe nada. ¿Y Villa Clara primero? No, campeón nosotros. Éxitos. Mientras que en el badminton, después de dedicar la primera jornada al evento por equipo donde Cienfuegos, Albineros, Pinareños, Artemiseños, Sabaneros y Santillero lideraron su grupo para en la tarde noche de hoy y mañana discutir el ganador del por equipo. Este miércoles, el canotaje efectuará el repechaje en las tres categorías a la distancia de 500 y 1.000 metros y el badminton comienza con el resto de las modalidades para determinar los clasificados a las finales del próximo sábado. Deportivas Primitivo González, Noticior. Noticior. Noticior.